Hola, estoy aquí para de verdad agradecer los cuatro días intensos de trabajo, de interacción, de intercambio, planeando el futuro de la Biblioteca Virtual en Salud. De verdad salimos de aquí muy, muy, muy satisfechos con todo el resultado que hemos logrado, con las discusiones y con las líneas de verdad que nos da el rumbo que vamos a seguir para lograr la renovación del modelo de la Biblioteca Virtual en Salud, el fortalecimiento de trabajo en red y más allá que eso, el impacto de nuestro trabajo para la salud, para el cuidado, para una vida mejor para todos los ciudadanos de América Latina y Caribe. De verdad fue un gran éxito esta reunión que tuvimos aquí. Hemos reunido más de como casi 100 personas de 20 países de América Latina y el Caribe, todos buscando el mismo ideal, el mismo sueño, vamos a decirlo así, de alcanzar, impactar mucho más con nuestro trabajo de gestión de información y del conocimiento en salud, de verdad estrechando la brecha entre lo que se sabe y lo que se hace. Entonces, estoy muy feliz, aprovecho también para agradecer a todos los que estuvieron participando, no solamente en vivo aquí en las reuniones presenciales, pero también conectados con nuestro, en fin, con diferentes reuniones a través de la plataforma Zoom y todo el equipo de Vireme, que estuve ahí apoyando este trabajo que hemos realizado en estos cuatro días. Muchas, muchas, muchas gracias a todos y que ojalá que todos vuelvan bien a su casa con salud. En fin, muchas gracias.